Y bueno, continuamos con el dolor de una familia hispana de Houston que hoy enterró a su hijo de 11 años. El pequeño caminaba de la escuela a su casa cuando fue atacado a puñaladas por un sujeto que sigue prófugo. Y como nos cuenta Ruby Guzmán, su asesinato tiene consternada y atemorizada a toda esa comunidad. Estas son las imágenes del dolor en el funeral del niño Josué Flores. Los familiares no encuentran consuelo ni explicación por su muerte a puñaladas a manos de un desconocido. Va a ser algo muy difícil de aceptar, pero Dios tiene un plan en nuestras vidas. Nos agradeceríamos mucho. La comunidad latina entera en este barrio del norte de Houston está movilizada como nunca. Tienen miedo y exigen justicia. Tienen que ponerle más empeño a este caso porque esto no se puede quedar así. Y es que una semana del brutal homicidio de Josué y después de arrestar a una persona por error, las autoridades de Houston siguen tras la pista del verdadero asesino, mientras intentan vencer la desconfianza de la población. Todavía tengo fe en nosotros. Nosotros estamos trabajando muy duro. Tenemos mucha presencia de la policía en la comunidad porque sabemos que la comunidad tiene miedo. Estos son los últimos momentos de la vida de Josué cuando caminaba de la escuela a su casa. Los cuadras más allá, fuera del alcance de las cámaras, alguien atacó y apuñaló al niño de 11 años el martes pasado. Los vecinos de este barrio aseguran que no es un hecho aislado y reclaman a las autoridades que haya más seguridad. Todos estamos unidos y a todos nos puede pasar. Ya es demasiado. Ahorita fue esta criaturita angelito inocente. ¿Qué esperan más? ¿Otros niños más? Reclamo de una comunidad angustiada que exige que tragedias como las del niño Josué Flores jamás vuelvan a ocurrir. En Houston, Robby Guzmán, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Profesorio de María tabacoza inocente. 12-4-4-5-8-4-5-8-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7. Ahora tienes problemas.